El objetivo principal es matarlos a todos. Enemigo descendiendo sobre la zona. Ojo. A ver, se piraron, yo venía a buscarlo. Hay una bullfrog ahí, yo. Si quieres, looteamos un poco y pillamos a este. Si. Aquí hay un fusil de salsador. Escucha Gon, tenemos para 9.000... ¿Vamos por el momento? Tengo un 20-2-2. Tengo un par de armas más prácticamente, porque ya lo quiero. Tengo un par de armas más prácticamente. Tengo un par de armas más prácticamente. Aquí hay un par de armas más prácticamente. Ahí sacamos algo de pasta para echarle, Corgo. Vale, bien. Vamos, eh. Toma, Conchi. Vamos por el contrato. Abrilo yo. Venga. Venga. Se ve ligado. Se ve ligado. Se ve ligado. Venga, abajo. Ah, Conchi. Sí. Y pasta para comprar más. Pasta para comprar más. Ya, y a mí también. Me parecía raro que no viniese nadie. Ojo. Ya, yo también, yo también. Me he marcado dinero. Voy a pedir una ronda de chalecos. ¿Cuántos tienes? Toma, pilla un torre si quieres. O racha, lo que quieras. Yo tengo un ataque de encima. Pues nada, vamos para allá. Vamos. gehe. UOV enemigo encima. Vamos. olvidéseme probar lo de lo del ascensor a ver si lo hago no, pues no me sale no, pues no me sale vaya raro, tío oye, ¿dónde está el contrato? abajo el todo, joder bajo por él no, pues tío, no me sale esa movida ahora eres el objetivo más buscado ve con mucho cuidado si no te das cuenta que hay peña no te acuerdas aquella vez que te decía oye, aquí hay gente que salió apuntando ¿no te acuerdas? sí no, no solo eso sino o el otro día tú que empezaste a disparar ahí al pago en el ascensor y salía disparándote ya yo estuve mirando pero no sale nada, tío solo vio ese vídeo ah, tío estoy viendo pila vídeos en TikTok con con movidas guays, tío que te van enseñando por ejemplo he explicado lo del salto así que te digo yo que tal que normalmente que normalmente cuando saltas es que ya te fija directamente al pavo, tío sí, sí no sé, el pavo te habla mucho de romper siempre la imagen del tío deslizándote por ejemplo cuando vayas a aparecer en sitios deslizándote o saltando o saltando y además no se oye en tiros casi, ¿no? no me 500 no me 500 no sé si va a ir cerrando hacia el hospital tío no sé si va a ir cerrando creo que están pegando tiros allí está explotando toda la movida ahí no, pues salió pensé que estaban pegando ahí y luego habla mucho de las coberturas tío intentar cambiar mucho de posición con con piedras y árboles tío ¿no ves el puntín blanco este que sale arriba? así es como controlan los sniper para a ver, ponte de pie más o menos me estoy a la altura sí a ver, déjame ver una cosa hostia, pues sí que de verdad que te fija a ver, ponte ahí justo en la esquina tío ahí, ahí, ahí intenta seguir seguirme apuntando tío a ver cuando pase vaya hombre joder pero bueno ahora tienes mi fijao cuando voy resbalando o pierdeslo un poco lo que pasa es que a mí estimando fallame mucho claro mal saltar tío qué tal enfrente creo que están en el de aquí creo que es en este donde están ¿qué haremos? iremos tirando ya conchi para aquí hasta que bueno dijo me sirve tío manteneos en la zona segura y preparaos para el voy a moverme voy a moverme a ver ahí ok ok Se va complicando la cosa ¿Eh? ¿Desde dónde? ¿Vamos saltando hacia el rojo? Sí, está allí, vamos, donde la noria Y hay que intentar cambiar entonces el tiro de salto Diga el entrando elemento de zombis Tengo munición si queréis Creo que aquí hay zombis, según No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Tomagón! ¡Tomagón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un gran trabajo! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! Ah, aquí arriba hay uno No se va corriendo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Piedras? Creo que están por debajo Joder El otro está por aquí, ¿eh? Un buen parche, adelante Estoy sin chalecos, ¿verdad? ¡El grande está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Está muertísimo, está muertísimo el día de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma ya, hózalo, joder! ¡Joder, puta! ¡Muere, explota! Tuve una hora ahí intentando coger una puta mochila y no podía, tío Vaya puta retrasado, tío El tuntura mochila, tío Buena, buena Berto, cara antigua No... 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 No...